...con las costumbres de la alta sociedad. Ella les enseñaba los bailes de época a los humildes jornaleros del pueblo. En aquel entonces, solo los hombres podían bailar en el carnaval, pero algunos se vestían de mujeres cubriéndose el rostro con un velo para poder formar las paredes. A ellos se les llamaban huehuenchos o lanceros, pero otros les hacían mascaradas. ¡Gracias! 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 Las primeras mujeres que bailaron en la fiesta del carnaval fueron víctimas del rechazo de la comunidad, quienes las veían como mujeres malas. No más imagínense, el cura del pueblo les prohibió la entrada al templo. Incluso les negó la comunión y la toma de ceniza. En la actualidad, las mujeres son invitadas por los charros a bailar como sus virginias, haciendo del carnaval una gran fiesta llena de emoción y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!